La Biblioteca Popular Posadas En este caso, Atahualpa Yupanqui en la década del 70, aproximadamente fines de la década del 70, empezó a escribir sus memorias Después abandonó ese proyecto y esa carpeta con textos manuscritos y tipeados a máquina quedó abandonada mucho tiempo Hace unos años atrás el hijo menor de él, ordenando papeles y demás, encontró la carpeta y se acercó a Víctor Pintos Que es un estudioso del folclore argentino y es periodista también A proponerle que se tomara el trabajo de ordenar esos archivos para poder publicar, para hacer públicas las memorias de su padre Este señor, esta persona se tomó ese trabajo y la verdad es que con mucho tesón y cuidado Fue ordenando esos sueltos retazos de la memoria de distintos hechos y situaciones de la vida de Atahualpa Yupanqui Atahualpa Yupanqui, yo presupongo a lo mejor erróneamente que lo conocen todo el mundo Es una de las voces más grandes de nuestro folclore argentino, de la música argentina Escribió una canción muy famosa que la cantaba Mercedes Sosa que se llamaba Los Hermanos Que comienza con Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Es muy conocida, pero por ahí para la gente más joven, el grupo Divididos hizo una versión de La Riero Que también es una canción de Atahualpa Yupanqui En este caso lo que uno va a ver en este libro de memorias Obviamente es un ejercicio de introspección, de relación con el pasado propio en este caso de él Y donde hay también una selección, no es que hay una cronología exacta de la vida de él Desde que nace hasta que muere, sino que son como retazos, textos sueltos Que de algún modo también responde a cierta idea que él tenía sobre el folclore Cuando él empieza a escribir folclore y a hacerse más conocido en la década del 40 y 50 Estaba esta idea de que el folclore de algún modo era un patrimonio común Y que en realidad es así, es un patrimonio común donde el tema de la propiedad es muy relativo Y donde a veces uno es como un medio, un canal para transmitir otras voces que estuvieron antes que nosotros Entonces de ese modo está muy pegada a la oralidad, a los relatos orales La manera en que se va armando esta suerte de vida que Atahualpa va escribiendo Va pasando del oral a la escritura Entonces, digamos, de algún modo obedece, él cuenta en varias oportunidades La admiración que él tenía hacia sus mayores, cuando se juntaban en los fogones, hacia el gaucho La manera de contar con pocas palabras, ¿no? Donde en realidad hay una presencia muy fuerte Uno también lo puede pensar en términos de los paisajes y de los lugares De una presencia muy fuerte del silencio Donde él todo el tiempo habla del silencio y de la dificultad que tiene para contar con las palabras Que lamentablemente no le sirven, no le alcanzan Para contar lo que él quiere narrar, ¿no? Que en este caso es su propia vida Pero pasa lo mismo con las canciones que él ha escrito, ¿no? Con el tiempo, que se hicieron muy famosas, muy conocidas Y en este caso, bueno, él va conjugando en estas memorias Además, hay una voz, una especie de... que está su voz Pero también uno tiene la sensación de que hay una voz mayor Que habla, como les decía, a través de él Que habla de cosas que por ahí uno no tiene mucha comprensión Que tienen que ver con la naturaleza O con algo que está más allá de uno ¿No? Está su vida, la vida cotidiana De cómo él se fue formando como músico De sus viajes Atahualpa Yupanqui es una persona que viajó muchísimo Fue a Rusia, fue a Japón Precisamente haciendo conocer el folclore argentino Y, como les decía, por otra parte El silencio tiene un papel muy importante Porque el silencio, de algún modo, para él Es la medida de todo Es lo que le permite cuantificar el peso de las palabras Y él está todo el tiempo hablando del silencio Hay como dos figuras muy emblemáticas presentes en sus memorias Que son el silencio y el camino Que él dice que el camino es ese modo de estar llegando todo el tiempo El camino no necesariamente como un recorrido Sino como un proceso que uno va haciendo Y es muy interesante porque, bueno, va contando su vida en Buenos Aires Cuando él decide viajar Después cuando viaja a Europa Y después, de algún modo, también todas esas influencias Que son como otras voces que están presentes en su voz Que son influencias muy diversas Porque habla de Borges, por ejemplo Y también habla de Johann Sebastian Bach O sea, él era una persona que tenía una formación muy culta Muy vasta Y, bueno, nosotros los invitamos De algún modo a acercarse a esta especie de ejercicio autobiográfico De Atahualpa Yupanqui También para eso Para escuchar una voz Para intentar comprender otros modos Por ahí a veces algunos de nosotros tenemos la fortuna o la dicha Haber tenido o tener abuelos viejitos Que por ahí eventualmente se toman el trabajo de sentarse a la siesta O en algún momento del día A contarnos historias Eso está presente en el libro Así que, bueno, lo invitamos de algún modo eso A retomar esta especie de costumbre de los relatos orales Y a conocer también la vida de uno de los músicos folclóricos más grandes Que nos ha dado nuestro país Así que, bueno, los esperamos Que vengan a la biblioteca a conocerlos Muchas gracias